Yo tengo derecho. Yo tengo derecho a trabajar. Yo tengo derecho a ser respetada. Yo tengo derecho a las mismas oportunidades. Yo tengo derecho a ser reconocida. Yo tengo derecho a opinar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación protege tus derechos para que podamos vivir en democracia. Poder Judicial de la Federación. Yo tengo derecho. Tú también.